está gozando el compa chilano porque aquí de que le va a degustar algo sabroso especialidad en comida china qué le parece voy a invitar al hermano daniel, voy a invitar al hermano daniel a que mi compita chilano que no lo quiere invitar no lo quiere invitar está muy sabroso y no se siente que está sucio un platillo, platillo chino dígale hombre, dígale de los invitar o no otro día otro día otro día en el de yo por abajo vengo con la que está, pues y ahora bueno estoy en el pez y no me voy a ir a la pez hay que dejar la pez, dice usted va dice que hay que dejar la pez, si dice es que el hermano daniel dice que ya se anda jajaja 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 es que el hermano daniel dice que ya se anda adiestrando como ayudante como te va a pagar un ayudante a ver si le va a soltar la papa no le va a soltar la papa hoy pero yo me digo que tiene que ganar listo la mano cabrón se ve bien va a mi compito chilano no pues ya miraba que ahorita hoy no es que hoy no no ha trabajado es que no no puede porque no no ha trabajado hoy usted y entonces no le ha ayudado no 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 le puede dar verdad usted todavía si tiene que trabajar primero para que no lo pueda invitar el compa chilano va a mirar va con su gozal jajajaja ahí está ahí está compa chilano no come chai sui así es que el compa chilano solamente puro arrocito ahí con con sus carnitas y es que buen provecho está el compa chilano que nos invitó porque dice de que nosotros vamos a ser los ayudantes somos los ayudantes pero ya no empezó a dar la papa y los refrescos va compa chilano en la hora del café así que ya estamos comprometidos con compa chilano así porque ya nos comenzó a ver ya nos adelantó algo que ya nos adelantó algo buen provecho y bueno ya estamos relajados armando el relato ya disfrutamos de esos alimentos y aquí está cerca y aquí está cerca me dice de un hotel de la terminal del transporte para la mosquitia yo tuve una novia linda que no la puedo olvidar me acuerdo de aquellos días cuando los íbamos a casa de pronto llegó su papá mi amigo y visitó ándale hermanito que hasta tu novia esperándote está ya paralizó la actividad ya está viendo no lo levantó y lo levantó y lo levantó